en los parqueos el error grande era que lo distribuíamos mal quiere decir que si meto 10 de parqueo tengo de apartamento si tengo de apartamento le saco en base a 10 pero si meto 4 algo estuvo mal la decisión vamos un ejemplo aquí la sombra mía hacia dónde viene hacia allá el sol viene por acá pusieron toda la ventana de este lado o la mayoría eso ahí es un horno porque el sol está dando es playa de amendoza que debió de pasar que de este lado como un apartamento del nivel de este lado pone solamente los clóset tengo que tratar de que entendiendo eso sean apartamentos frescos porque si le voy al que el apartamento chiquito lo que necesito que está mucho menos acondicionado o poder tener aprender poder prenderlo y que todavía aprendiendo lo yo pueda sentarlo con tuya y cuadre el dinero que normalmente en estos apartamentos que no se hicieron orientado el sol el aire sube demasiado no pueden poner con este calor nadie aguanta entonces cuando le meten una renta con aire se mueren no pueden aguantar y es que no supieron estructurar lo que es lo que pasa con el ejemplo del carro aquí con el ejemplo del carro lo mismo este carro debió estar la sombrita lo tercero el factor que me ayuda aquí cuando son nuevos que no viven en su casa por primera vez la primera renta o sea salir de casa de mis padres a mudarme es que la decisión del papá influye de los viejos como son sus hijos están tratando que sea muy seguro entonces tengo que tratar de que en la estructura de ayuda entre el apartamento sea complicado para entrar la puerta no se ve de frente la puerta se ve de lado el primer nivel de más alto que normalmente está lleno de parqueo en los balcones este son muy profundo de manera que yo no puedo ver por debajo es muy difícil de entrar no es que sea seguro que se parece seguro pero también me ayuda y lo último trata de jugar mucho con la ergonometría que la ergonometría es las medidas en los materiales por ejemplo las medidas en un vehículo cualquiera parece que fue así no 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 si yo mido de aquí allí cabe en un parqueo de 250 entonces de aquí allí en 250 yo tuvieron que ingeniarse la para que la goma el motor la estructura acá todo funcione y no haya espacio entre uno y otro se desperdice así yo pasa aquí yo necesito que los muros el acero la cama la lavadora los pasillos el clóset la cocina la escalera tengan exactamente las medidas correctas para que de aquí allá no tengamos material de más y si no hay material de más como menos y si gastamos menos de bajamos el costo de apartamento y subimos la rentabilidad el truco estaba en la medida pero si no tengo claridad en cómo voy a distribuir yo me voy a dar cuenta que un carro de antes los capriclas y eran el doble del tamaño y funcionaba menos gastaban más material pero tenían más espacio perdido y eso es lo que llevaba esto un ejemplo de lo que pasa aquí si analizó cada planta hay una pérdida grande en el material porque porque cogen la planta con el de base muro aquí como hacían antes los carros a mano en vez de con una computadora eso lo que esa base hace el plan la idea es lo que hace que el negocio dispare lo que pasa lo mismo pasa con los vehículos y algo sencillo cuando yo tengo un lote un edificio gasto más porque no aprovecho los atributos de mi entorno ese terreno al igual que otro tiene cosas alrededor de la que él se puede aprovechar yo no si yo tengo mi terreno vacío yo tengo que aprovechar y provocar que todo el concepto abierto sea hacia adelante que tengo jardines gratis eso va a ser que si lo hacía con los apartamentos de manera longitudinal o sea así yo pueda entrar al apartamento desde atrás y cuando yo entré atrás mismo con esto que pasa en los hoteles yo abro la puerta y lo primero que veo es el vacío de la área verde entonces se sienten más grandes no hay paredes no hay divisiones un concepto abierto y al hacerlo longitudinal comienzo a ganar que no es una buena pregunta andrés vamos analizarla junto andrés andrés dice calderón siete edificios tuviera 5 le tengo que poner elevador ok hay dos respuestas sí y es como que obligado porque el estado me lo va a exigir ok ahora es una cosa lo que el estado me exige en ciertas zonas ahora físicamente hablando debería tener un elevador hasta allá un cuarto piso porque hoy por hoy las personas subir una compra un cuarto piso con escalera no es fácil entonces si yo quiero andrés oiga me taparte bien no herir al mercado no herir a mi inquilino no yo tengo que tratar de poner piso más básico duradero y ser el primero que tenga un ascensor para yo destacarme alrededor de todos los viejosos me entendieron porque en vez de yo pensar como dueño y decir voy a gastar menos porque no gasto un ascensor le voy a poner y me voy a robar el mercado porque me parecó más al homes entonces cómo funciona el homes cuál es la vocación del homes si la gente viene a mí por un tema médico por un tema hospitalario por un tema recuperación claro andrés me entendió no puede subir para calera entonces esta gente que quieran alquilar a un tercer piso una gente herida o coja o que no se alquila entonces andrés sabe eso que yo sería decir ahorita lo hablamos en la conversación que todo gravita alrededor del ascensor porque el ascensor que coge la sierra me manda un quinto piso y yo me robé el mercado no en el piso de oro no en la piscina no 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 ascensor de que hago ok calderón voy a hacer y apartamento un ejemplo 10 15 lo que ya vamos a calcular eso o 48 lo que quepan como les robó un pedacito de dinero a cada apartamento para yo construir mi ascensor me entendió no es que va a salir más caro es que cada apartamento lo voy a hacer un 10% más chiquito y como le quite un día el cliente valora más el ascensor que tiene un clóset grande para que me entienda entonces quito los clóset grandes y mientras en seco más fuerte ante el mercado los otros que ya construyeron que no pueden cambiar eso con esto ya no pueden también quiero con un monopolio más largo pero voy a vender mi edificio mi estructura cuando ya nosotros comienzan por ascensor y yo vendo antes de que llegue el internet vendo la empresa de periódico antes de que llegue y es porque arranque con el todo gravitación del ascensor porque estoy por edificio hospitalario supuestamente cuando tengo poco dinero y más ingenio menos dinero cuando tengo menos ingenio gasto más improvisando bloqueando porque no te basado en los datos no tengo claridad exactamente cómo funciona el negocio y el gato en cosas que son importantes como que andrés o para calderón para el mercado no importa así si me gusta dice no calderón perece vamos a este departamento de todo lo que caben una parte con esa ideología que mañana yo mixto lo pueda cambiar por dentro y convertirlo en otra y otra parte con la ideología natural que existe en hoy porque los apartamentos se cambian por dentro si fue de una planta básica donde el perímetro de hormigón armado y adentro cambia pues yo tengo muchos usos y ahí es que viene el billete no lo vieron no lo vieron no lo vieron no lo vieron no lo tuvieron ceguera hoy yo quiero vender eso como negocio y como negocio nadie me lo compra yo quiero venir con nadie me lo compra porque no genera lo suficiente genera lo mismo que genera el de al lado entonces eso lo que pasa andrés vamos vamos contar que otra cosa mayor que aquí no hay vamos a poner por lo fácil ya dijimos lo del ascensor dijimos lo de la oficina en común dijimos los servicios de internet dijimos la parte del hombre que más hay algo que es muy importante andrés para que uno trabaja supongamos vamos al camino natural andrés se fue a trabajar un mentero por fin cobra y como tiene el dinero que quiere hacer cuando yo disfruta hay algún punto en el edificio donde yo pueda disfrutar que no sea lo tradicional de un gimnasio o lo tradicional de una piscina por atención al hay algo nuevo de disfrute social que yo coloque aquí que me lleve al siguiente nivel ahí que está el tema porque veo mucho difícil que ya tienen piscina en el techo si yo mismo hablo mucho de eso o mucho que tienen un cine si yo mucho de eso o mucho que tienen por ejemplo un bar si pero hay algo me entendió de cuando yo entiendo eso y yo cojo el techo y voy a gravitar alrededor de lo social y algo algo que solamente lo tengo yo pues entonces social y de disfrute gano si yo analizo hoy en las universidades 200 430 muchachos a que le dedican su tiempo libre hay algunos tipos de deportes que quizás no están en otro edificio que están comiendo a ser moda ahora y mañana como el palet el palet algo muy barato que nadie lo tiene pero si yo lo yo vivo en mi edificio hay palet ni saben jugar pero como está de moda y una tendencia pues entonces ahí ya yo comienzo a robarme la atención tiene que ser único pero no vuelvo a lo mismo de atrás pongo un ejemplo como el palet yo estoy haciendo unas propiedades en puntacana que estamos en los techos de un de una cuestión de golf en el techo si cogimos el techo entero de cemento lo pusimos verde artificial y toca no sabe jugar pero pero está tan allá arriba cuál es la moda la tendencia del deporte que ya no existe como piscina que además tengo yo en mi edificio que muy barata porque a todo esto le quito otro metro mi edificio cada uno porque es muy barato y estructuro en base a que en la faja que están dando los hospitales le liberen aquí todo lo que necesita mi edificio que tenga una cadena que acompañe mi cliente en todas las etapas y procesos y momentos de la vida de cuando se le va a levantan viven para bajan disfrutan lloran y vuelven al trabajo esa rutina debe de elevar el nivel de vida que lo que pasa aquí ahora la pregunta es esto que estamos hablando los recibo yo ahí y aquí y allá y en qué sitio en santiago entonces cuando yo salgo me va a alquilar claro que me va a alquilar si todo esto se hace dentro del precio si yo lo hago igual o un peso por debajo de la renta tradicional prende automáticamente aquí la idea es ok qué cosas del espacio tengo que sacrificar para que andrés pueda salir al mercado con el peso tradicional y con otros atributos y sin lastimar las cosas que ellos necesitan esa es la fórmula de gente hay que vivir la tierra mirando eso de qué manera la ergonometría las medidas saco cosas como el ejemplo los carros mirando eso a ver que para que el presupuesto sea el correcto y la visión sea la correcta y si es la correcta cuando se baja el índice de pérdida y es muy probable que entonces le vaya muy muy bien en esta conducción pero tengo que también esta parte inicial que la primera venía aquí entender esto vivirlo después llevarlo un plan a una distribución después construirlo comienza con una idea pero yo comenzaron con una idea ya desde los tres años que vea eso es lo que pasa es una buena pregunta lo que pasa que cambia depende de edad por ejemplo andrés yo tengo que entender quién es mi audiencia si mi audiencia son muchachitos de 20 25 años donde se pasan el día un niño de 20 25 años que está comenzando si está en olla es trabajando o sea lo que me está diciendo que se levantan las 8 se van para la calle y llegan a la casa a las 8 de la noche o sea que las áreas que anteriormente se usaban de día sala comedor cocina pasillo no la usan no la valoran y no le importa mucho entonces qué tengo que hacer las áreas que son en la noche o que son de los domingos es la que tengo que agrandar inyectar y mejorar la del domingo de la parte social que le explique los ascensores tipo de cosas y también las áreas de noche la habitación el baño que la que yo usan eso es a la audiencia de 25 años pero pasa el tiempo nos ponemos más grandes ya no somos empleados ya tenemos empresas ya somos dueños ya vamos menos y llega un punto que tenemos 60 y no tenemos compromiso de horario y pasamos el día entero donde en la casa al pasar en tener una casa si mi audiencia fueran jóvenes menos jóvenes de 60 años pues entonces voy a agrandar que los espacios que ellos me usan sala terraza me entendió lo que pasa es lo que pasa con estos proyectos que cometen tienen la ceguera y quieren hacer apartamentos para viejos y para jóvenes no complacen a uno ni para otros entonces a algunos le gustan otro donde está en una guerra de mercado no tengo que unificar mi tribu unificar y le hablo a un solo a un solo grupo principalmente que yo vea que está más en crecimiento que son los jóvenes por el hospital y a eso solo pues mucho amor lo descifro y le pongo todas las atribuciones para que ellos me paguen más y se sientan contentos y eso lo convierte en un negocio andrés el tema no es la renta para sacar dinero la renta no el tema con dios es decir a vendedor pueda pedir pedí mucho y lo tomé lo que pague tranquilo porque también los números punto no es la venta de antes de un apartamento vacío un apartamento de esos son paredes y materiales o no 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 la genialidad de un negocio que ya funcione que lo puedo validar tengo un año aquí cobrando tanto y los clientes siguen ahí y no fallan ya quita la contabilidad y aquí está la transferencia de número por lo que estoy explicando lo que pasa que esa ceguera la tenía no la vieron y visión lo que pudieron y veo muchos balcones muchos metros que no están usando y la matas están secando hay tinacos allá arriba y que está perdido el techo en vez se perdió pared de hierro que parecen una jaula ventana además que están calentando más el sol y van a dar y que sigan así porque mientras en un barrio mientras más fea son la niña del barrio cualquier niñita brilla un fósforo en la noche se ve como un solazo me entendió desde que siguen así porque si me voy a dubai o estados unidos tengo que batallar porque son más perfectos entonces la incapacidad por ejemplo que no que quieren ser así que nadie quiere ser malo no echándole tierra a ellos nadie quiere ser malo si hubieran sabido no lo hicieran no lo vieron y ahora lamentablemente tengo que ayudarlo andrea que si lo vea venían los terrenos poder destapar esa ceguera y poder verlo y entenderlo pero verdad que el de lo ya está pero es verdad porque cada caso tiene relaciones hay otras tejenas que no tienen la condición del hospital o del otro hospital que ya son dos ya es mucho la condición del aeropuerto o no tienen la condición de santiago que son otros sitios es diferente porque al final de dinero dinero es igual a que tanto ayuda al otro en un mercado donde no se sienten ayudados punto si yo puedo entender el sufrimiento del otro y nadie se está resolviendo yo me meto ahí obligatoriamente voy a hacer si tengo ingenio y fin te vamos ahora de volar drone a subir lo quiero que un poquito más el contexto e identificar ojalá podamos aquí porque a veces con el tema del aeropuerto me pone difícil pero vamos al intento y vamos entonces también quiero medir el ancho y la profundidad porque ya lo tenemos ok pero hay que confirmar el catastal con la medida física sea lo que tienen los papeles que compro andrés con los físicos que debe estar iguales pero como yo soy calderón vamos a rectificar los rectificables eso es eso qué cosa ese edificio tampoco tiene parte del ascensor que yo pudiera poner vamos a ver qué cosa veo en nueva york que tiene nuestro edificio que tienen los hospitales que aquí veo que no lo tienen a mover a esa es la pregunta claro qué cosa no tienen ese consejo pudiera agregar andrés cuánta gente allá en los londres y qué pasó ahí uno dice pero cuánta gente de santiago hay en eeuu no todos y todos la van en londres pero cuando vengo aquí analizo uno por uno no hay o sea que yo tengo que comprar mi lavador y mi si yo el espacio muerto de arriba o de subsuelo que no estamos hablando le meto un londres es un eslabón va en la estructura de negocios que el otro no tiene por el cual yo soy único si soy único que yo puedo cobrar más entonces ya el niño dice pero no tengo que comprar lavadora cara no tengo que comprar tal con panca no tengo que comprar el sol panca y voy amarrando entonces en vez de hacer ahorita quité los clóset pasa un ascensor ahora yo voy a quitar el área de lavado chiquitica incómoda apretar que ninguna sirve igual su londres de verdad es lo mismo andrés entonces si yo hoy me paro al frente y veo el apartamento de ellos y el apartamento de calderón en cual yo quiero alquilar claro claro no nunca se trató por la cantidad de dinero de que tanto problemas resuelve que tantas situaciones a mí que me estoy recién casado que me quiero mudar que soy médico ahora sí es una oferta irresistible para el otro porque por más que la busquen no la encuentran y si yo soy el que tiene la cueva para el cáncer entonces londres ascensor faltan más porque dijimos que va a tener londres va a tener ascensor el mantenimiento el aire incluido los parqueos la seguridad el concepto abierto van a ser miméticos por dentro se van y separa